Hola chicos, ¿cómo es mi amigo? Bueno, luego de que Wo, ahorita lo diga de... Login y que vede, y ya está... Praticado de como Maestro Wu Ahí está, mira... El día comenzó bastante normal. Maestro Wu me envió a encontrar tantos scrolls como podía en algo que él llamaba... Coalescencia. No, eso no puede ser cierto. Ha sido centavos. No lo entiendo. Me dejaré aquí. ¿Cierto? Ok. Buenas conversaciones. Me llamas si necesitas algo más. Void. Mi estudiante. Mi papá. Espero que hagas un mejor trabajo que yo cuando se haces maestro de este monasterio. Recuerda. La familia es la clave. ¿Qué? Has estado aquí por casi 1000 años. Nunca... ¿Qué es lo que pasa? No sé cómo, pero está sucediendo. Necesitamos más tiempo para prepararnos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Uno? ¿Portal? ¡E sí! Oh. Y luego del nichigo. Mmm. Luego del nichigo pues. Creo que hay muy diverso del ego del nichigo como es muy raro. Quede extraño. Pero déjenme A ver un comentario Por favor, por YouTube, por favor, tome un like Suscríbete al canal Chuchis chicos, tu pequeño YouTube, tu pequeño Paso a YouTube Te veo ahorita, bye Digo bye, adiós